Hola a todos, bueno hoy vamos a hacer una prueba, acabo de encontrarme estos auriculares que llevaban un micrófono y yo no tenía ni idea que había micrófonos especiales para los móviles pero bueno, he estado mirando y mi móvil se ve que es un poquito viejo y no tiene la entrada adecuada para hacer micrófonos así que visto que hay de clavija, no sé, tengo que seguir buscando, pero bueno, me he acordado que en un cajón tenía yo un, pues eso, son unos auriculares con micrófono y he dicho igual también me sirven, a ver si se me escucha a mí bien o qué, estoy aquí con las marujas estas están aquí a la espera, vamos a cerrar, no se nos escape ningún pajarillo bueno, ahora se han callado los periquitos, o sea que igual no, a ver ya he separado unos cuantos pollitos por aquí, de los últimos que saqué y nada, están callados, esta mañana estaban más alegres ya yo he hecho hoy ya todo lo que tenía que hacer entonces nada, os voy a enseñar solamente unos pollitos muy guapos espero que sean muy guapos, todavía no están emplumados del todo pero bueno, vamos a verlos por aquí, a ver, la madre ya ha salido mirad son los primeros a las negras que he sacado no sé si se ve muy bien en unos días estarán más bonitos los padres de esta pareja los tenía en la voladera de dentro lo que pasa que tenían un nido muy grande y me estaba dando la sensación de que no me los calentaban bien y se los puse a esta otra hembrita este va a ser un opalino, será una hembra opalina y son cuatro pollos aquí están los tres más grandes el otro lo tiene otra hembrita que tengo dentro a ver si se ven bien y estos son hermanos estos son los hijos de esa pareja los hijos verdaderos, esta pareja me cría muy bien y entonces dije, pues se los voy a poner a esta pareja para asegurarme que que tiran bien para adelante y ya se ve que van a ser pues eso, bueno, los padres son a las negras entonces ya se sabía que van a ser las negras y en principio pues hay un opalino otro opalino también, tiene la cabeza muy blanca van a ser cobaltos y a ver que tal quedan, ya tengo ganas de verlos emplumados y por aquí están todos muy callados mirad si está todo el día ahí metiendo la cara sucia de meter el morro aquí que está todo el día ando les de comer a a los pollines mirad un, dos, tres a ver empezáis uno, dos, tres, cuatro cinco que se ve por ahí un pequeñín cinco pequeñitos a ver que tal van la parejita esta que tenía aquí hoy estoy hablando más bajo de lo normal para ver si el micro pilla bien el sonido a ver que tal sale si sale una mierda de vídeo pues bueno si lo que se ha grabado bien pues lo dejo y si no lo borro ahí fuera que esta es la parejita que tenía los siete pollos he tenido que apartar el macho porque estaba muy encelado y al final uno de los pollos pues yo no sé si del estrés del padre o qué porque no estaba no estaba picado no le había llegado a hacer herida ni nada apareció muerto y andaba muy pesado el macho y ya lo quité y ahora estos partéis también a la hembra me parece a mí que que enseguida en cuanto vea que comen todos bien enseguida la volveré a poner el macho y que vuelva a criar mira por aquí se escuchan iba a acercar el móvil para que lo oiríais pero no no me acordaba que el micro le tengo yo aquí en el cuello a ver estos son estos enseñé el otro día un pequeño vídeo ayer creo que fue arco iris hay dos supras que son los perlaos y un arco iris normal son muy bonitos muy guapetes no se ve muy bien es violeta lo que pasa es que no se ve bien el color exacto aquí en el móvil ahí va y este también es negonito esto ya enseguida saltan de de unido este es cobalto vamos a dejarles ahí tranquilinas esta parejita la tenías con huevos y y ayer me los abandonaron así que bueno les dejaremos descansar unos días y luego vuelta y aquí también habían empezado a nacer ya a ver los recién nacidos uno de ayer y otro de hoy la hembra es muy bonita la madre unas coiris violeta más a la vez pues nada solo os iba a enseñar los periquitos que hay por aquí los alas negras que era lo más novedoso así que nada voy a a guardar ya los perros que llevan toda la mañana por aquí tomando el sol y no se les puede dejar que son como niños no se les puede dejar mucho tiempo solos así que nada hasta otro día creo que para el para este miércoles creo que ya pondré un vídeo de de las voladeras de dentro que ya espero haberlo terminado lo tengo casi 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 así que nada os dejo vale venga a disfrutar de lo que queda de domingo un saludín un saludo un saludo